El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, desactivó en la tarde de ayer el plan específico ante el riesgo por fenómenos meteorológicos adversos, Meteocan, en toda la comunidad. El plan, que se encontraba en fase de emergencia, situación operativa 1 en Albacete y Cuenca y en fase de alerta en el resto de la región, fue finalmente desactivado tras la finalización del dispositivo de búsqueda de las personas desaparecidas en Letur y su posterior identificación. Por la ausencia de nuevos incidentes y el progreso en los trabajos de resolución de las incidencias más graves provocadas por la Dana. El Meteocan fue activado en la noche del pasado día 28 de octubre, a las 23 horas, activación que iba a afectar en un primer momento a la provincia de Albacete ante los avisos de nivel naranja por lluvias intensas que elaboró la EMED, y que posteriormente fueron actualizados con ampliación de avisos naranjas en la serranía conquense y amarillos en el resto de la región, por lluvias y tormentas, decidiéndose la activación del plan en fase de alerta para toda Castilla-La Mancha. Con la activación del Meteocan en fase de alerta desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112, se procedió a informar a los ayuntamientos y grupos de acción concernidos para que pudieran establecer las medidas de prevención y seguimiento y respuesta que estimasen oportunas ante esta situación. A las 15 horas del día siguiente, el Gobierno regional elevó el Meteocan a fase de emergencia situación operativa 1 en la provincia de Albacete, debido a la evolución desfavorable de la situación ante el incremento y gravedad de los incidentes registrados en el Servicio de Emergencias 112 por una fuerte e imprevista riada en Letur, que convirtió las calles de la localidad en ríos que destrozaron todo a su paso. Durante los 15 días en los que ha estado en vigor, la Sala de Coordinación del 112 ha registrado un total de 346 incidentes causados por las intensas precipitaciones, que han afectado a 149 municipios. La provincia que ha registrado un mayor número de incidentes ha sido Guadalajara, donde se han contabilizado un total de 88 incidentes. En cuanto a la situación actual de las carreteras, en estos momentos permanecen cortadas la CM2122 en el kilómetro 14,3 de Enviz, Guadalajara, donde el día 31 se abrió un desvío provisional ante el derrumbe de la obra de fábrica, la Nacional 330 de Landete a Telluelas, la CUP 5009 de Garabaya a Liguilla y en la CM215 en la travesía de Landete, en la que se ha habilitado una pasarela peatonal por zapadores paracaidistas del Ejército de Tierra. La mayor parte de las incidencias, especialmente las más graves, han quedado resueltas tras el trabajo de los efectivos que han colaborado en su resolución, procediendo a la dirección del plan a la desactivación del Meteocam, iniciándose a continuación la fase de recuperación para resolver los problemas derivados de la emergencia y recuperar las infraestructuras públicas y privadas de las poblaciones más afectadas.